Música En Indy se habla mucho de innovación, de cambios, de empresas e industria, pero también queremos que nos aporten visiones diferentes que nos ayuden a entender mejor todos estos cambios y especialmente cómo nos afectan. La innovación va sobre personas, sobre el ser humano, y qué mejor para ayudarnos a entender cómo nos estamos adaptando a estos cambios, los humanos, que la arqueología y la paleontología. Y es que esta visión del pasado nos puede ayudar también a pesar en el futuro, y ese futuro también se encuentra fuera de nuestro planeta Tierra. En esta sección Indy Science contamos con dos ponentes excepcionales que nos van a hacer reflexionar sobre la eterna pregunta. ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde podemos llegar como especie en el futuro? Con ellos vamos a viajar de Atapuerca a Marte. Así, en un momentito. Y si hay alguien que tiene información sobre de dónde venimos, es nuestro siguiente ponente, ya que es uno de los arqueólogos y paleontólogos más prestigiosos de España, y yo diría del mundo. Entre sus muchos logros es Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, en 1997, codirector del proyecto Atapuerca y vicepresidente de la Fundación Atapuerca. Es uno de los artífices del Museo de la Evolución Humana creado en Burgos, fruto de más de 30 años de investigación en los yacimientos de Atapuerca. Al margen de su tarea arqueológica, la socialización del conocimiento es una de sus grandes obsesiones, así como la reflexión en el entorno de la evolución humana y su futuro como especie. Y nos va a hablar precisamente de la evolución de nuestra especie y de cómo estamos adaptándonos a esta nueva era marcada por la tecnología y la pandemia. Es un verdadero honor tener con nosotros al doctor Eudal Carbonell. Eudal, bienvenido. Bienvenidos, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a esta reflexión con David. Vamos a pasarlo muy bien. Claro que sí, nosotros también. Para eso os hemos invitado. Estamos deseando escucharos, porque no se ha hecho más que hablar en todo el índice sobre esta sección que venía de Atapuerca a Marte. ¿Qué nos tenéis preparados? Así que, Eudal, cuando quieras, te escuchamos. Pues disparamos ya. Pues es muy difícil hablar de uno mismo, pero aún es más difícil hablar de nuestra especie, ¿no? De qué somos. Y cuando yo venía a excavar Atapuerca, hace 42 años, veníamos de una educación en la universidad que nos decían que sin conocer el pasado no se podía vivir el futuro, el presente, y transformar el futuro. Después lo he repetido miles de veces en la sierra, ha cambiado mi forma de pensar. Ahora mismo pienso que si no sabemos qué queremos hacer como especie en el futuro, ¿para qué tenemos que conocer el pasado? O cómo no nos interesa tampoco intervenir este conocimiento y proyectarlo en el futuro. En primer lugar, pues, saber que queremos ser como especie o especies en el futuro. Este es el planteamiento que espero después con David podamos discutir y entender. Cómo adaptarnos en esta proyección hacia el futuro inmediato y hacia el futuro de los futuros. ¿Qué es nuestra especie ahora? Nuestra especie, el sapiens, el homo sapiens sapiens, es el producto de una secuencia de adquisiciones importantísimas, tanto de origen biológico como de origen cultural y social. Sin estas adquisiciones, sin esta secuenciación adquisicional, probablemente no seríamos lo que somos. Esta singularidad del espacio y del tiempo en nuestro globo terráqueo. Por lo tanto, ¿qué elementos de esta singularidad nos han hecho como somos? Muy rápidamente. Un cerebro muy grande, muy bien conectado. El hecho de que seamos capaces de producir con nuestras manos elementos extrasomáticos para regular energía con el medio, que podamos comunicarnos entre nosotros a través de un lenguaje que puede ser racional y a la vez sublime y que puede conectarnos socialmente de una forma única, que hemos aprendido a saber que estamos solos como conciencia universal en nuestro mundo, que somos capaces de establecer códigos escritos que pueden ser interpretados por nosotros mismos y esperamos que por otras conciencias universales y planetarias en el futuro. Y este conjunto de adquisiciones nos han hecho como somos. Y la diversidad. Nosotros provenimos de un polo de un arbusto en el que hace 40.000 años había varias especies o superespecies o cronoespecies, como me gusta a mí llamar, desde el homo denisoviensis, los neandertalensis, los sapiens, los lucionensis, los floresiensis, etcétera. Éramos una amalgama de diversidad. Esta diversidad desaparece, se hibrida y se funda y se funde en lo que somos ahora nuestra especie, el homo sapiens, con esta variabilidad que tenemos en nuestra estructura genética, como sabemos, en Asia, esta mezcla de denisoviensis, de neandertales, pero de esencia de homo sapiens, en Europa muy parecido y en África, curiosamente, con menos aportación genética de otras especies, lo que hace radio tan singulares como especie sapiens. Por lo tanto, somos producto de la síntesis evolutiva de la diversidad. Cambiamos esta diversidad biológica por una diversidad cultural, que es lo que tiene nuestra especie en este momento, cultural, tecnológica y social. Esta diversidad es la que va a generar, lo que hablaremos seguramente después, cuando habite el futuro de nuestro género, el género homo, del cual ahora mismo solo hay esta especie, que somos nosotros mismos. Es muy interesante cómo este fenómeno se ha ido produciendo. Se ha ido produciendo incrementando nuestra sociabilidad. La clave de la conciencia universal nuestra y de la conciencia cósmica y de la conciencia de especie, precisamente, ha sido cómo hemos ido incrementando nuestra sociabilidad a través de nuestros inventos, nuestras emergencias, que lo llevamos nosotros, de nuestra capacidad de pensar, de inventar, de conocer, pero de llevar a la práctica estas invenciones que hemos ido construyendo en el transcurso de estos tres o cuatro millones de años de evolución de esta familia, de nuestro género, de esta parte, de este orden de los primates tan singulares que somos nosotros. ¿Cómo se incrementa la sociabilidad? Pues, muy sencillo. En la medida que, a nivel de individualidad colectiva, hay alguien que es capaz de asociar unas ideas con la práctica y hacer funcionar y conseguir energía con menos esfuerzo, y esto se transmite socialmente y organiza la sociedad de una forma distinta. Es así como se produce el incremento de sociabilidad, con crecimiento demográfico, que es la cuestión fundamental e importante, y con interacciones múltiples que pasan al individuo y lo transforman realmente en individualidad colectiva y, en muchos casos, colectivizando la propia individualidad en la propia evolución. Por lo tanto, emergencia y socialización son dos conceptos fundamentales para entender por qué nos estamos haciendo humanos, aunque aún no lo seamos. Ser humano es un proceso. En este proceso hemos adquirido algo fundamental en los últimos, yo pienso que en el siglo XX, que es la conciencia crítica de especie. Y yo siempre, para fijarla, digo que cuando se produce la famosa crisis nuclear, cuando se produce la confrontación entre los dos bloques, Estados Unidos y la Unión Soviética, en los años 60, la crisis de los misiles de Cuba, por supuesto, muy determinada esta individualidad científica, los propios constructores del fenómeno nuclear en nuestra evolución, avisan a las estructuras de poder que si realmente hay una noche nuclear en el planeta, podemos poner en peligro la evolución del ser humano y que no es una cuestión menor, sino que es la primera vez probablemente que no podríamos construirnos, pero sí autodestruirnos. Para mí este es el principio que fija ya el nacimiento de una minoría selecta de físicos y de personas científicas que conocen cómo funciona la materia, hasta dónde puede llegar a socializarse y socializarse mal, y avisan. Y hay una ley de la etnografía que es muy sencilla. Los humanos todo lo que hacemos lo utilizamos y todo lo que hacemos y funciona para bien o para mal lo socializamos. Pues imagínense ustedes que socializas la bomba atómica como un comportamiento normal para continuar solucionando nuestros problemas de clases sociales o nuestros problemas de poder o nuestros problemas cotidianos que tenemos como animales que somos una mezcla de racionalidad y de irracionalidad. Bien, y ahora ya para acabar, ¿qué pienso como antropólogo y hacia dónde caminamos? Bien, todos somos los humanos, nuestra singularidad espaciotemporal que somos, tenemos tendencia a expansionarnos, tenemos tendencia a adaptarnos a nuevos medios, a nuevos ambientes, a nuevas estructuras, tenemos mucha tendencia a autointervenirnos, por lo tanto estamos, yo diría, preñados de esta conciencia crítica de especie en el futuro, pero también de la tecnología que es lo que nos ha hecho humanos, sobre todo su socialización. Y es en este marco donde yo, mi opinión, es una opinión que lanzo que espero que podamos discutir con David, después es que en muy poco tiempo pasaremos a una transhumanidad, a una posthumanidad, o sea, dejaremos de entender el humanismo como un humanismo romántico y entraremos en un humanismo de tipo tecnológico y que se expresará probablemente con la generación de diversidad otra vez. Esta vez, por eso, será diversidad artificial, no será diversidad biológica como la que vivimos hace 40.000 años. Y tendremos que empezar a entender hacia dónde vamos y este es el futuro probable de nuestra especie. Bueno, Udal, qué interesante, muchísimas gracias, muchas ganas de que entremos en esa conversación con David que viene a continuación porque yo he tomado notas y tengo muchísimas preguntas, pero supongo que David te las va a hacer también, así que te invito a que sigas ahí detrás porque ahora volvemos con Udal Carbonell para seguir charlando con él. Muchísimas gracias, Udal. Pues ahora sí, ya os había avisado, podéis sacar los cacahuetes porque nos vamos a Marte. Sí, me voy a comer uno, no, nos vamos a Marte. ¿Qué tiene que ver los cacahuetes con Marte? Diréis, bueno, ya sabéis, para darnos suerte en la misión, sabéis, ¿no? Eso que tenemos que comer cacahuetes como hacen los técnicos de la NASA cada vez que tienen un lanzamiento. Ah, que no lo sabíais, pues viajemos de nuevo en el tiempo, no muy lejos, al año 1964, que es cuando aparecieron por primera vez los cacahuetes de la buena suerte en la NASA durante la misión Ranger 7. Los ingenieros llevaban cinco intentos sin éxito, así que a uno de los ingenieros del equipo, Dick Wallace, se le ocurrió repartir cacahuetes a sus compañeros, a los que les comentaba y comentó, dijo, pues pensé que repartir cacahuetes podría calmar a los trabajadores de la sala de operaciones durante la misión. Pues bien, así fue y el resto es historia. Tras quitarle hierro al asunto, el Ranger 7 funcionó de forma impecable, al igual que sus sucesores, los Ranger 8 y 9, que enviaron imágenes y propusieron zonas de aterrizaje para el programa lunar Apolo. Desde entonces, los cacahuetes, estos cacahuetes, aparecen en la lista de verificación de cuenta atrás de la mayor parte de los lanzamientos. ¿Cómo os habéis quedado? Pazmaos, claro, pues recibamos entonces al comandante de esta misión que sabe mucho de hacia dónde vamos. Él es el CEO de Astroland, una agencia española que tiene como objetivo establecer la primera colonia humana en Marte y con él, pues nos vamos a Marte. Bienvenido, David Ceballos. Aquí estás, David. Buenos días, ¿qué tal estáis? Un placer. Encantados de verte, David. Ha sido el tema de Marte muy mencionado, así que ahí, sin presión, cuéntanos, Astroland, cuéntanos, ¿a dónde vamos? Ya hemos visto dónde venimos un poco, ¿a dónde vamos? Ya estamos iniciando. Yo antes de comenzar con lo nuestro, quería dar especial, o sea, poner especial atención en lo que nos acaba de contar Eudal, que me parece brutal. O sea, hay que poner el foco en lo que nos acaba de comentar alguien que es un auténtico experto, o sea, una de las personas más acreditadas que hay a nivel mundial para hablar del futuro y lo que plantea es increíble y nosotros estamos justamente en ese camino. Nosotros estamos trabajando ya en cómo va a ser la vida en el planeta rojo, algo realmente increíble. Bueno, tenía unas imágenes para apoyar un poco lo que voy comentando, pero si queréis yo voy hacia adelante, porque es importante entender que lo más compatible que hay con la vida humana en el planeta rojo es establecerse en los tubos de lava debajo de tierra para protegerse de una forma natural ante la radiación estelar y la moderación de temperatura y otros agentes adversos. Esto es lo que implica que, bueno, pues nosotros como primer paso para llegar a Marte necesitamos testar todo lo que necesitaremos el día de mañana pero aquí en la Tierra, o sea, que de equivocarnos que sea aquí que está mucho más cerca. Esto es un inicio de lo que se llama misiones análogas y lo que hemos conseguido aquí en Cantabria es tener la única estación análoga subterránea que hay a nivel mundial. Esto, para nosotros, lo que ha supuesto es un gran faro para atraer proyectos de carácter internacional, atraer mucho talento, con un mismo objetivo que es pensar cómo va a ser esa primera colonia en el planeta rojo. Claro, el viaje que estamos andando, que es absolutamente increíble, nos está dando unas pistas de hacia dónde van todas las nuevas tecnologías porque lo que supone ir a Marte es la convergencia de la innovación en biotecnología, por ejemplo. Nosotros ya hemos descubierto nuevas formas de vida como el astrocuadro en una especie y género nuevo de ameba. Estamos viendo qué poderes biotecnológicos podemos extraer de estos extremófilos que son lo más compatible con que eventualmente exista en Marte porque hace 4.000 millones de años Marte reúne las condiciones que hoy en día tiene la Tierra. Atmósfera, agua en estado líquido y todos los ingredientes para albergar vida. De haberse dado este gran hito se podría mantener debajo de Tierra. De hecho, es donde todos los astrobiólogos se están poniendo el foco como lugar más cercano para identificar vida extraterrestre. Esto, que suena así muy potente, cambiaría la manera de pensar que nosotros tenemos con este homocentrismo, que nos hemos centrado precisamente en este, como que somos el centro del mundo. Esto, yo creo que nos abriría mucho la mente y sería algo que nos ayudaría para seguir evolucionando como especie. en estas convergencias de las nuevas tecnologías también estamos hablando en el rango de la ingeniería. A nosotros nos gusta decir que a diferencia de que cuando fuimos a la Luna que hubo que crear toda esa tecnología para pisar nuestro satélite, para ir a Marte la tecnología existe. Hay que ponerla en contexto. Sin lugar a dudas esto se va a mejorar e iremos avanzando como en todo, pero ya tenemos la posibilidad de soñar en un futuro cercano con, bueno, el siguiente hito en la exploración espacial que sea hacer la especie humana multiplanetaria. Y nosotros, una vez más, todo esto lo estamos ensayando en nuestra Ares Station. La Ares Station, para que lo entendáis, es una gran cueva que tiene un kilómetro y medio de largo y 60 metros de altura donde lo usamos de gran laboratorio. Ahí hacemos todo el trabajo de campo de las nuevas líneas de investigación que están desarrollando agencias, universidades e investigadores particulares con el objetivo de establecer esta primera colonia en Marte, pues, lo ponemos en contexto y hacemos también entrenamiento psicológico que es la otra derivada. La tercera parte que no por ser la última es menos importante sino lo contrario. Yo creo que uno de los mayores avances que estamos haciendo dentro de nuestra investigación va precisamente en el rango de la psicología. Hay que tener en cuenta que nos estamos preparando pues para la mayor historia jamás contada. Esto va a ir sobre los hombros de probablemente entre cuatro y seis mujeres y hombres que formarán esta misión y estarán al menos dos años con estrés prolongado y en espacios afinados. Esto es un reto increíble para el que una vez más nos tenemos que ir preparando y tenemos que adquirir habilidades para bueno, pues, para que se concluya con éxito toda esta gran aventura. Y luego, pues, que estamos en ese momento, en ese momento tan espectacular en el que podemos dar un siguiente paso evolutivo. Nosotros creemos que adaptarnos a nuevos entornos como puede ser Marte necesariamente va a hacer bueno, habrá que crear una nueva sociedad y tenemos una gran oportunidad. Nacemos de un tablero en blanco. En Marte la historia está por escribir y aquí nosotros también no solamente hablamos de biología, psicología, ingeniería, sino también del rango de las más de las humanidades, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo va a ser esta eventual sociedad marciana? ¿Cómo esto va a implicar? Que nosotros ya hablamos de como una vez más apuntaba Eudal, es la única vez que solamente estamos los homo sapiens sapiens, o sea, la única especie de homo y esto en un futuro en términos evolutivos cercano, creemos que va a cambiar. Adoptarnos a Marte, que tiene otra gravedad, otra atmósfera, otras condiciones, nos va sin ningún lugar a dudas a hacer cambiar como especie. Por un lado, quizás terraformaremos Marte en caso de que no encontremos vida, es una de las posibles teorías, y la otra es que nosotros nos tendremos que adaptar a este entorno. Nosotros, que somos muy arriesgados, ya le hemos puesto nombre, lo llamamos homo marcianus, no lo busquéis porque no existe, no lo hemos inventado, es muy divertido pensar en cómo va a ser esta nueva especie y cómo nos va a ayudar. Nosotros tenemos una storytelling que es increíble y es vamos a Marte para salvar la Tierra. Muchas personas nos preguntan por qué ir a Marte con todo lo que hay que hacer en la Tierra, pero justo el forzar la innovación, el ir más allá del límite marcado, lo que supone son grandes avances y esos grandes avances tienen un impacto positivo en la vida de las personas en la Tierra. O sea, nos va a ayudar, es algo que sucedió cuando fuimos a la Luna, hay un retorno de inversión, si lo miramos solamente en términos económicos, de 20 dólares por cada dólar que se invierte, pero también tenemos en cuenta que todo esto tiene un impacto en los ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. De hecho, nosotros como Astrolan usamos esas métricas para ver en todo lo que hacemos cómo podemos mejorar la vida de las personas y si estamos preparados para generar energía en un lugar como Marte que está más lejos del Sol, cultivar comida en sitios realmente extremos, en realizar hábitats saludables porque esto también en la Tierra está cortando nuestra esperanza de vida. Bueno, pues todo esto nosotros es en lo que estamos trabajando y que estamos haciendo en este viaje de doble sentido, de ir a Marte para salvar la Tierra. Realmente es algo que tiene inicio y no tiene final. queremos que ese punto de expandir la vida más allá de la Tierra pues insisto está muy cercano. Hay ya voluntad. Creemos que inclusive va a ser el siguiente gran movimiento igual que ahora la buena noticia es que ya estamos tomando conciencia de que debemos de cuidar nuestro planeta. De hecho, estamos programados para vivir aquí. Nuestra visión es que somos robots biológicos, el ADN es nuestro código fuente. Quien ha escrito ese código fuente es la evolución. De hecho, una vez más, Eudad es el programador el que más sabe de esta programación y realmente es muy difícil que encontremos un lugar tan amable como la Tierra para desarrollar nuestra vida. Y eso, una vez que te das cuenta de la gran maravilla que es esta bola azul, te da muchos más motivos para trabajar por su cuidado. Nosotros también colaboramos con José María Bermúdez de Castro y me parece que este trío que está en Atapuerca junto con la Suaga es muy difícil que haya coincidido en el tiempo y en el espacio. O sea, son auténticos sabios y creo que ellos nos van a ayudar mucho para entender una vez más de dónde venimos y junto con los demás que estamos apasionados por saber cómo se va a escribir este futuro pues trabajar para que este punto de singularidad que hay muchos expertos que lo sitúan una vez más en la década del 30 al 40 o cercano nosotros entendemos que ya una vez que nos fusionemos con la tecnología sabéis que hay avances como lo que está haciendo Neuralink que es de Elon Musk o la edición genética para nosotros una de las mayores revoluciones de la humanidad se llama CRISPR-Cas9 que es esa herramienta de edición genética que nos permite modificar cualquier expresión atávica pues realmente nos va a hacer una vez más abrir esa mente y ser conscientes de todos los cambios que nos vienen y que si los dirigimos o trabajamos pues van a ser cambios hacia mejor pues muchísimas gracias David madre mía nos has dejado ahí también un montón de preguntas de incógnitas de temas súper interesantes yo voy a proponer ahora como comentamos al principio que Udall y Udall tengan una conversación entre ellos que yo apoyaré cuando sea necesario para profundizar en algunas de estas cuestiones porque preguntas habéis contestado muchas dudas pero surgen otras nuevas de hecho recordar a nuestra audiencia que puede seguir enviando sus preguntas a través del chat para nuestros superponentes es una ocasión única que hemos juntado como decía David tener a estos dos expertos además por favor ya están entrando preguntas seguid porque en cuanto podamos las metemos pero por ahora yo les dejo que charlen que conversen de algunas que se hagan preguntas a sí mismos sobre todo David que tendrá un montón de preguntas para Udall por ejemplo como estamos evolucionando hacia un nuevo tipo de humano ese homo marcianus ¿no? homo marciano que decía David o incluso puede ser un homo digitalis somos robots biológicos y David la vida en Marte nos obligará a innovar como de formas que ni siquiera imaginamos ahí os dejo esa patata caliente y lo dejo contigo David y Eudal os escuchamos adelante bueno yo David hay una hay una cosa que me apasionante para mí y para ti supongo que también que es esa alopatría colosal que es el generar la diversidad en Marte ¿no? las alopatrias para que los que están escuchando sepan que es es cuando una especie se queda encerrada en un ecosistema determinado o unos ecosistemas y como consecuencia de separarse del film de su propio film pues va generando pues singularidades y particularidades hasta el punto que llega un momento en muchos de los casos que al cruzarse no tienen descendencia pues como decías tú para mí es algo que me ronda la cabeza y que siempre lo cuento cuando hablo del futuro que digo esta esta alopatría colosal que no se produce en la tierra que es nuestro medio aunque sea diverso se produce en otro medio tiene que ser para mí impresionante sobre todo por estos pioneros por la fuerza a mí por decirlo de alguna forma me interesaría mucho ya soy mayor y afortunadamente desgraciadamente no viviremos más para pero me gustaría ser un pionero y formar parte de esta alopatría porque a mí siempre me gusta el riesgo me gusta el conocer y el ser y para mí participar en una expedición como esta y vivir este tiempo que lo viviría muy conscientemente sería una expresión de júbilo es lo que quería decirte David no te oímos David estás muteado sí perdona perdona nada es un clásico lo hacemos todos adelante digo que nada invitado en primer lugar nosotros ya estamos ensayando estas situaciones de cómo van a ser las colonias en Marte lo hacemos por diferentes fases temporales y ya nos empieza a dar pistas nosotros hay hay cosas por ejemplo cómo nos vamos a enfrentar ante la muerte de uno de los tripulantes en Marte o cómo va a ser bueno cualquier tipo de duelo qué sucedería en caso de no poder retornar y cómo cómo vamos a consolidarnos ya no como una una misión de ida y vuelta sino pues efectivamente con colonias ya permanentes cuál es el umbral de la mínima no hablando de que que sitúa entre 100 y 150 personas la unidad mínima para crear una colonia permanente cómo va a ser esa nueva sociedad el órgano de tomar decisiones se va a hablar de democracia líquida cómo cómo mirar son tantas las cuestiones que nosotros estamos planteando que estamos evidenciando hay una situación por ejemplo en cómo va a ser la toma de decisiones nosotros hemos evidenciado que por ejemplo cuando se cambia de comandante las misiones no funcionan bien y esto lo podemos extrapolar a algún otro tipo de gestión de gobierno o cómo va a ser no bueno pues todo este orden social hay que tener en cuenta que en Marte además lo que hay cosas que aquí te vienen dadas como puede ser respirar y allí sin embargo va a haber que crearlo o sea para que esto sea algo natural hay que crear unas infraestructuras hay que tener una máquina que se llama Moxi y todo esto va a generar un modelo diferente de convivencia y aquí viene lo divertido porque pasamos de un paradigma que es el de la competitividad que es el que está ahora mismo en la Tierra al de la colaboración que creemos que es lo que realmente nos va a ayudar en esta siguiente fase evolutiva si la podemos llamar así la de la exploración espacial hay que tener en cuenta que tu vida depende inicialmente de quien tienes al lado pero luego el bien de la comunidad también es algo que como hay muchas cosas y esta economía de la abundancia aquí hay muchas cosas que creemos que son sencillas cuando realmente si te pones a hacer este ejercicio son realmente complicadas pues vemos que realmente la colaboración es la única manera de sobrevivir y a partir de ahí pues cambia cómo te relacionas con las personas de tu entorno y es algo un aprendizaje más que creemos que también se puede se puede traer intentar cambiar este paradigma ahora tanto de barreras de competitividad de bueno pues quizás fue lo que nos hizo llegar en su momento a la luna pero esperemos que no sea lo que nos haga llegar a Marte o sea había un contexto de guerra fría y el primero que fuera a Marte hasta a la luna pues se venciaría la supremacía tecnológica y por ende el liderazgo mundial yo creo que el hacer la especie humana multiplanetaria ya no corresponde ni a un país ni a una empresa ahora que todo el mundo habla de SpaceX debería de ser algo de colaboración internacional y yo no sé nosotros tenemos aquí un pequeño museo que enseñamos a los niños los niños nos gusta mucho dirigirnos a ellos porque son los auténticos generadores del cambio ellos son quien realmente ya van a soñar con que esto sea algo cotidiano el acceder al espacio y la buena noticia es que lo tiene muy claro o sea realmente son muy conscientes de cuidar el planeta son muy conscientes de colaborar y a diferencia de lo que mucha gente opina yo tengo muchísimas expectativas porque creo que tienen una conciencia muy clara o sea yo creo que hay una gran parte de la población que solamente ve la parte negativa pero hay otra tante otros tantos que ven lo positivo y eso esa esperanza que la estamos depositando en los niños y que insisto es que en el tiempo es ya esto está sucediendo son cambios muy rápidos que una vez más el COVID lo que ha hecho es de impulsor de todo esto porque la pandemia está que no queremos hablar de lo malo que todo el mundo conoce pero sin embargo por otro lado ha supuesto un gran salto hacia adelante en cuanto a tecnologías en cuanto a cambio de mentalidad y este tipo de situaciones creo que deberíamos de aprovechar para hacer un cambio de mentalidad hacia algo más positivo todavía yo en esto David hay una cosa que me ha costado mucho que me gusta y repito continuamente a ver si tengo la la diana bien puesta que en un mundo donde nos estamos deshumanizando ya que me entiendan los que nos escuchan deshumanizarse no es malo es decir estamos preparando el terreno para la multiconciencia y para otro tipo de relaciones que se pueden producir entre las probables y diversas especies en el planeta y algo una cooperación que llamas tú que yo siempre digo que ya en el momento actual la gente competente no compite esto es un principio mío que he ido elaborando con el tiempo que probablemente compites cuando eres incompetente porque necesitas tener un marco los proyectos rivales etcétera etcétera pero cuando alcanzas cierto nivel de competencia esto quiere decir que estás bien con lo que tú eres y lo que haces automáticamente te olvidas de competir porque competir no es bueno en un estado de imaginación y de conciencia adulta por lo tanto la cooperación que siempre es buena esta individualidad colectiva es decir que los individuos a nivel personal contribuyen específicamente a nuestra singularidad y no se les obliga a participar de un planteamiento común sino a converger con este planteamiento para mí es fundamental para nuestra especie la forma de mantener la biodiversidad en el planeta que tú también has hablado es muy importante como experimento para generar esta biodiversidad en otros lugares las especies que hablamos el otro día cuando tuvimos que probablemente habrá que me gusta mucho es ciencia y ficción pero la ciencia tiene mucho de ficción cuando se está construyendo me parece ya una diversidad muy interesante porque es muy pensada la parte conservadora de la especie que no dejará modificarse genéticamente ni el crís ni todos los inventos posteriores no dejarán que se les toque un pelo porque quieran conservar la esencia de lo que ellos consideran es la humanidad postura de una especie conservadora que seguramente tendrá un plan de importancia debido a las religiones a pensamientos de tipo poco crítico a mitologías y tal pero habrá parte de la especie que prácticamente una gran mayoría que se dejará modificar por cuestiones patológicas para evitar por descendencias y por progenias y tal pero habrá gente que sí que se ha editado biológicamente en un laboratorio con todo lo que significa este cambio de paradigma evolutivo y por supuesto con los grandes híbridos los biotecnológicos yo pienso que estas serán la base de estas cuatro de esta diversidad de especies y tal y la importancia que tendrá poder establecer un diálogo entre estas cuatro conciencias esto y la y la alopatría colosal es el futuro de nuestra especie el futuro de los futuros que bueno a mí a mí lo que más me gusta de tu forma de pensar es la fase temporal porque de manera habitual las personas piensan en una vida suya entonces dices esto sucederá esto no sucederá claro cuando has estudiado tanto tiempo la fase primera te da una capacidad de proyectar muy larga estamos hablando en términos evolutivos no hablamos en términos de una vida y esto lo que nos dice es ese avance mental que tú tienes o sea esa capacidad de ver ya no solamente especies diferentes en diferentes planetas sino en la propia tierra o sea en la propia tierra por lo que hablamos habrá gente que escoja seguir con su legado genético que es totalmente respetable habrá gente que intente mejorarlo a través de la tecnología ese famoso como digitalis que también bueno pues cada vez estamos viendo cómo está afectando todo esto una vez más a los niños la memoria a corto plazo la manera de interrelacionarse bueno todo este tipo de cosas y otra más que es la 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 mutantis o sea cómo nos vamos a mutar realmente que es esa especie de homo mutantis que lo que hará es mejorar de manera que ni ni nos imaginamos ahora porque claro puede haber gente con mucha más altura con visión nocturna o con cualquier otra eh eh cualidad que a día de hoy insisto no 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 entendemos claro si esto lo lo extraemos más a largo plazo lo llevamos más a largo plazo a mí me gusta hacer un juego para que la gente entienda hasta dónde puede desembocar porque hoy es y cómo ves tú el futuro bueno pues yo el futuro puede ser star wars vamos a hacer esto esto estamos un poco en plan de ocio pero al final son puede ser que todas estas especies que vemos hayan sido humanos que se han expandido por el cosmos que se han adaptado a nuevos planetas a nuevos entornos y que obviamente han desarrollado de maneras únicas y esto es lo que nos hace ver es pues el momento tan primario donde estamos o sea cuando realmente lo vemos con proyección y justo eso está sucediendo ahora y una vez más por eso digo que somos muy muy afortunados de este momento que estamos viviendo y perdonar un poco está no exceso de imaginación pero que yo creo que en entornos como este no lo podemos permitir porque realmente yo siempre digo que el que no sabe dónde va no llega a ningún lado y al tener claro este estas diferentes posibilidades pues nos da más libertad creativa pues sí estamos de acuerdo en muchas cosas ya lo sabes yo siempre y creo que lo escribo en algún libro que a mí la imagen de diversidad que yo contemplo y me gustaría vivir es el bar de la guerra de las galaxias yo cuando la escena del bar de la guerra de las galaxias es para mí es el ejemplo es la imaginación más dialéctica que puede haber de esta de esta diversidad me parece una figura tan excelente como la odisea como 2001 la odisea del espacio del origen de nuestra conciencia y tecnología cuando se utiliza una extremidad golpeando golpeando y esta extremidad biológica se transforma realmente en biotecnológica en tecnología y en la nave que da vueltas en el espacio me parece estas ideas que también están ligadas a la conciencia a la no conciencia a la cooperación a la no cooperación a lo humano a lo transhumano al pasado al futuro que hay estas dicotomías falsas que hacemos los humanos para entenderlos esto es el espíritu humano hay una pregunta que me interesa mucho y que el otro día empezamos a hablar y es tu concepto de conciencia no hay conciencia global conciencia inclusive interplanetaria esto como como lo puedes explicar cuál es tu idea en cuanto a este futuro ya no a nivel biológico sino de conciencia y cómo esto se une con la biología si puede explicar me lo imagino para mí hay varias conciencias no que son la misma pero que son como las matriuscas no las conciencias de nivel de la historia como las clases sociales la conciencia de cada clase su identidad por el papel económico que juega entre clases inclusivas o clases no exclusivas excluyentes en la conciencia de especie que es la conciencia que tenemos que desarrollar ahora los humanos antes de la de la conciencia cósmica pero todas ellas están ligadas a un eje común que es la conciencia operativa o sea no la conciencia como fenómeno de la abstracción y la posibilidad de establecer mundos platónicos ideales para después llevarlos a la práctica sino la conciencia que opera en todas las conciencias es decir sin conciencia operativa no hay conciencia cósmica ni conciencia ni multi conciencia un poco este concepto yunquiano del inconsciente colectivo y el acásico que conectas por usar un símil que ahora entendemos todos como si fuera la nube y luego cada nodo también habló en el planeta del gran tellar de jardín que es una persona que yo quiero mucho aunque las ideas y las cuestiones ligadas a las religiones y los mitos y tal pero gran filósofo gran pensador no cuando ya él es el que el punto mega él habla ya de una serie de realizaciones el planeta como un sistema neurológico humano sobre estas grandes intuiciones estas grandes percepciones de la parte filosófica de el porqué las cosas y no del cómo pero como el cómo han ayudado a confeccionar el porqué eudal david os tengo que interrumpir perdonad porque nos quedamos sin tiempo hay muchísimas preguntas que no voy a poder hacer desafortunadamente ya se las pasaremos pero si alguna por lo menos una pero bueno para que sepáis os preguntan sobre los aspectos psicológicos para para ir a marte sobre el concepto de la transhumanidad la conciencia la conciencia crítica de especie todos bueno habéis mencionado algunos temas pero bueno salen muchos pero me quedo con una pregunta por tiempo que para los dos sobre el tema de la edición genética qué pensáis tú has mencionado el crisper 9 david sobre la modificación la edición genética y si es un concepto que roza lo moral ético y en fin qué opináis porque ya sabéis que cuando se produjo en china con las hermanas y tal pues aquello supuso para la comunidad científica aún se llevaron las manos a la cabeza eudal y criticaron mucho al equipo de investigadores que lo que lo implementó que os supone para vosotros que qué opináis sobre este sobre esta innovación este avance david qué opinas yo pues bueno yo lo que creo es que es la mayor herramienta que hubiéramos podido soñar la mejor y aquí entra también la una cosa es la herramienta que es el corte y pega digital y otra cosa es que se corta y se pega había una película que yo creo que era de ozores no me acuerdo ahora cuál era que cobraba 5.000 pesetas por apretar un tornillo y le dice hombre pero 5.000 pesetas por apretar un tornillo si dice no no 5.000 pesetas no se apretar es gratis yo lo importante es saber qué tornillo es un poco con la edición genética ahora estamos en la capacidad de hacer esa secuenciación del adn y ver qué atributos o sea qué efectos tiene cada uno de estos genes atávicos y ha sido una burrada hacerlo con las niñas porque realmente no sabemos qué efectos secundarios esto puede tener entonces es algo que yo creo que es potentísimo pero como todo necesita su desarrollo nosotros lo estamos haciendo con plantas y a nivel moral o no moral yo creo que poca moralidad hay por ejemplo si puedes erradicar una enfermedad congénita hay creo que eso se va a hacer otra cosa es los biohackers que están haciendo cosas pues eso muy arriesgadas e inconscientes pero al final al fin y al cabo esto va de capacidad procesamiento de datos o sea esto es más de informática un poco lo que decíamos antes si sabemos cómo esto afecta a cada una de nuestras acciones o sea a cada uno de las que gen afecta a su función pues eso va a ser algo totalmente normalizado y sin sin lugar a dudas nos va a mejorar como especie hasta donde lleguemos pues bueno pues eso yo creo que de momento no hay no hay no hay techo pero estamos al inicio esto es importante entenderlo o sea frases múltiples y yo tengo la conciencia crítica de especie tiene que introducir un cambio fundamental y que intento introducirme a mí mismo aunque sea un viejo que para mí es fundamental y muy 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 fundamental y que todo el mundo yo creo que tendrá los valores no sirven para la transhumanidad ni para la post humanidad sirve la conciencia crítica de especie valores es un proceso arcaico de humanización de la especie es que esto nos da para otra charla eudal porque te preguntaban precisamente sobre estos estos dos conceptos hay que organizar para el próximo indie seguimos con este tema porque da para largo como dice david eso es el principio lo que está claro de esta charla es que atapuerca y marte está mucho más cerca de lo que creíamos en el espacio y en el tiempo y que udal carbonell tiene que irse a marte ya porque que si el bar de star wars que si 2001 disean el espacio hay ahí yo noto que tiene ahí david te lo tienes que llevar porque hay que quitarle ahí el gusanillo que tiene totalmente yo me quedo con dos cosas además para terminar como decía una cuando ha comenzado que hay que saber qué queremos ser como especie o como especies en el futuro y cómo adaptarnos en esta proyección de futuro y él decía que algo que es muy bien cierto que la ciencia tiene mucho de ficción y yo digo eudal david la diferencia entre la ficción y la ciencia es el tiempo no el tiempo que corre contra pero como dice david tenemos mucho por hacer y todavía hemos comenzado así que doctor eudal carbonell david ceballos muchísimas gracias por esta conversación que nos explota la cabeza nos supera pero que sólo ha comenzado y esperamos poder seguir manteniendo en un futuro muy cercano muchas gracias a los dos